...en diagonal, buscando el pase para Ansu Fati, lo tiene Ansu, ¡gol! ¡Gol! De España, lo hizo Ansu Fati, en su regreso al seleccionado, después de más de dos años sin jugar, sonríe Luis Enrique, mucho habló de él por estos días, lo hizo Ansu Fati, España 1, Jordania 0. Bueno, primero el arquero influye, tiene un grado de determinación en el gol de Ansu Fati, que España la trabajó bien, la movió bien la pelota, no se presuró, mirá de dónde sale. Lo tiene Sarabia con derecha, se animó igual, va a tirar Gaby, ¡gol! 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 De España, lo hizo Gaby, estaba por llegar un gol más a este partido, aceleró el equipo de Luis Enrique, lo hizo Gaby, Jeremy Pino, Williams, Williams, ¡gol! 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 De España, lo hizo Williams, cifras de goleada para el equipo de Luis Enrique, que ahora sí se relajó y aplaude, festejan los españoles en Amán, España 3, Jordania 0, lo hizo Williams, fue una buena jugada de Asensio por la derecha, que condujo, que hizo un rodeo, que limpió una zona donde estaba bastante... Se mete también, segundo palo Ryan, lo van a buscar a él, falló a Spiricueta, ¡gol! ¡Gol! ¡Alta un gol! ¡Gol! De Jordania, el del honor, el del orgullo, ¡Alta un gol! En tiempo adicionado, pone Jordania 1, España 3, y mirá cómo se festeja en el estadio. Sí, bueno, sí, es el primer enfrentamiento, entre ellos está claro que al ser el primer enfrentamiento... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La primera 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 parte en cinco minutos! ¡Vamos a disfrutarlo mucho! ¡Es un gran partido de mundo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video